La situación es mala, pero las ha habido también malas. Estoy completamente de acuerdo con Iñú y Rejón en lo que se refiere a prioridades. Creo que la lucha contra el cambio climático es urgentísima. Y creo que la lucha por promover una mayor igualdad entre los ciudadanos de este país, que les haga realmente ciudadanos y no súbditos, que es lo que pretende la derecha, es clave. Pero ha habido momentos del pasado que han sido horrendos. Recuerdo cuando Felipe González, en su etapa después de las elecciones del 93, donde se suponía que iba a perder, se desencadenó una campaña contra el terrible. Estanciero tropical, que llamaban, todo el tiempo era insulto tras insulto tras insulto. Lo mismo sucedió con Zapatero. Esto no es nuevo por parte de la derecha española. Y es verdad también que en otros países hay expresiones de intolerancia que son muy preocupantes.